¡A la calle ya la ley! ¡A la calle ya la ley! Maestrada, el Ministerio Público le dice que son 34 millones, que usted firmó un cheque ilegal. ¿Qué tiene que decir al despecho? ¡Delincuente! ¡Delincuente! ¡Delincuente, coño! ¡Delincuente, coño! ¡Delincuente, coño! ¡Delincuente, coño! ¡A la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva! La frase en una, vociferando a la cárcel Jean Alain por corrupto y charlatán. Son varios los cargos de que se le acusa al ex procurador de la justicia Jean Alain Rodríguez como malversación de fondos y lavado de activos. Como ustedes saben, Jean Alain es un buen abogado, tiene excelente abogado, pero también el Ministerio Público cuenta con grandes abogados como Yannick Berenice y el director del PECA. Es algo como que no sé, como que la hamaca va y viene, como es penoso también, que tú entres por la puerta donde tú fuiste el encargado, el jefe, y luego llegues y salga como un simple apresado. Vamos a esperar a ver qué dice la justicia. Esta será una de las batallas judiciales más aguerridas en los últimos tiempos en nuestro país, ya que como muchos saben, estaban investigando al ex procurador de la justicia. Vamos a ver en qué para esto, señores. Vamos a ver. José Carlos Alcántara Domínguez, dueño de esta página, José Alcántara Hochi.